Hola, hola. ¿Estás buscando hacer crecer tus ahorros de manera fácil y rápida? Pues estás en el sitio correcto porque como cada mes, este mes de julio, también te traigo la mejor forma de ahorrar y que mejor que con las cuentas remuneradas. Así que vamos allá con la lista de las top 3 mejores cuentas remuneradas del mes de julio. Empezamos nuestra lista con Trade Republic, que es una opción muy top y que ofrece un 3,75% anual por tus ahorros. Además, puedes recibir el pago de tus intereses acumulados de manera mensual. ¿Qué te parece? Pero esto no es todo, porque con esta cuenta no solo podrás ahorrar, sino también invertir en acciones, si así lo deseas, desde solo un euro al mes. Y en la segunda posición tenemos a la cuenta de B100. ¿Aún no has oído hablar de la cuenta B100? Pues mira, esta cuenta te paga por caminar, así que si eres deportista te va a interesar, porque cuanto más camines, más te paga. Sí, sí, como lo has oído, B100 te paga por tus ahorros por caminar. Y puedes conseguir con ella hasta un 3,40% TAE por tus ahorros. Y por si tampoco lo sabes, no te preocupes porque es una marca comercial de abanca, así que puedes confiar plenamente en ella. Y para terminar nuestro ranking, vamos a darnos una vueltecita por Europa, que ya sabéis que me encanta. Este mes con Racing puedes contratar la cuenta ahorro de Distingo, una cuenta flexible que ofrece un TAE del 3,32%. Además, puedes recibir tus intereses de manera mensual. Así que ya sabes, si no estás ahorrando, no es porque no tienes opciones, es porque no quieres ahorrar. No pierdas más tiempo y empieza a hacer crecer tu dinero ahora que los bancos ofrecen ofertas muy interesantes por tus ahorros. Yo como siempre te dejo en la cajita de información todo acerca de estos productos de los que te he hablado. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!